Este hijo de madre de Gipara me estrelló, definitivamente hay gente muy buena para estas cosas Bueno, la mayoría de nosotros crecimos con los videojuegos ¿Quién no recuerda llegar del colegio mamado de ver materias como educación física o química? Y finalmente uno disfrutaba mirar su espacio sagrado con la Xbox, el Wii, el Play y a jugar se dijo mijo Y ahora uno se viene a dar cuenta que a uno le pagan por jugar Yo hubiese sabido eso en mis épocas y estaría lejos por allá triunfando en los esports Sabía que hay panas que se ganan millonadas, millonadas por hacer vainas como estas Ok, deportes convencionales que tienen presencia permanente en el mundo de los esports Y sabía que yo con 20 añitos no me gano ni la mitad de lo que se ganan estos panas con 15 Es más, yo con 20 añitos no me gano absolutamente nada Pero ¿qué es esta vuelta de los esports? Échale un ojito a esto El término eSports viene de Electronic Sports, que en español significa Deportes Electrónicos El concepto se usa para denominar a todas las competiciones de videojuegos, especialmente entre profesionales En los eSports cada juego estipula sus reglas y se disputa en consolas o ordenadores, tanto online como offline Para que se haga una ideita del alcance que tienen los esports En el 2019 la competencia mundial de League of Legends, llamada Worlds, alcanzó los 44 millones de espectadores concurrentes en la plataforma Twitch Y llegó a repartir más de 2 millones de dólares en premios Y es que esto no es nuevo, los orígenes de los esports se remontan inclusive hasta el año 71 Cuando la Universidad de Stanford organizó el primer torneo de videojuegos basado en el juego Space War Y ahora en pleno 2020 se consolidó como un fenómeno mundial En especial en estos últimos 6 meses, donde inclusive represaron a los deportes convencionales debido al bicho La parrilla de programación en cadenas televisivas como ESPN o Directive Sports se llenó de muñequitos mis digipanas ¿Cómo les parece que ante la falta de eventos deportivos, estos socios no tuvieran otra más que recurrir a los esports? Y esta vaina dio de qué hablar Por ejemplo, el canal Space trasladó las peleas de boxeo y a sus deportistas a los videojuegos Esta propuesta reunió 4 boxeadores y los ponían a pelear Mortal Kombat 11 Inclusive tenían un narrador, hasta los narradores siguieron con su empleo Mis digipanas, los partidos de fútbol, pa' las casas Los de béisbol, también Las carreras las corrían cantantes y los partidos los jugaban actores En pocas palabras, los deportes se volvieron inclusivos en esta pandemia Pilotos como Max Verstappen o Lando Norris participaron en competiciones virtuales a las que se unieron otros deportistas como el futbolista Courtois Pero si hablamos de futbolistas tenemos que pensar en FIFA y en torneos como el benéfico de Ibai Una competición que reunió a deportistas como Marco Asensio, Sergio Reguilon o Borja Iglesias Y mis digipanas, esto quedó para quedarse Las competencias de videojuegos como Counter Strike, Fortnite, Dotados Tienen un encarto particular en las nuevas generaciones Como ya lo vimos, millones de jóvenes se reúnen para ver a sus deportistas o sus equipos favoritos Competir por premios que incluso son financiados por los mismos fanáticos Para ilustrar esto, tomemos la competición de International Ten Que iba a realizarse este año, pero fue pospuesta por la pandemia global del COVID-19 Pero vayamos al billullo Mediante compras en el juego, se logró recaudar más de 34 millones de dólares para el prize pool Y sigamos en los que nos gusta a todos La platica Como les comentaba al principio, estos panas, que incluso son menores que este pechito Se ganan la de Luca Este pelado de acá se llama Kylie Pero lo conocen como Bugo Y estuvo en el ojo de todos el año pasado Ya que se coronó como campeón de la Fortnite World Cup Y se llegó a la casita 3 millones de dólares Este pana tiene 16 años Pero tenganlo, tenganlo Déjenme hacerles una pregunta ¿Ustedes qué estaban haciendo a los 13 años? Ve a este compa Tiago Lab, conocido en el mundo de los gamers como King Este chico de 13 años que está haciendo furor en las redes sociales Por haber logrado salir quinto en el mundial de Fortnite Representó a la Argentina Y le fue muy bien ganando justamente casi un millón de dólares Cambiando de tema Desde hace algunos años se bate la posibilidad de considerar a estas competiciones Como deportes cotidianos Y ya se dieron los primeros pasitos en el asunto La semana pasada Ucrania oficializó a los esports como deporte Y pusieron en función un plan que busca fomentar estas competiciones en el territorio europeo No obstante para que este movimiento se haga mundial Falta bastante Ahora volamos para la tierrita mis hermanos ¿Será que aquí existe esa vuelta? Pues les cuento que hay esta federación Y se llama Federación Colombiana de Deportes Electrónicos Alias FEDECOLDE Inclusive existe la Liga de Videojuegos Profesional Colombiana Quien se encarga de formar los torneos de múltiples videojuegos Como Valorant, League of Legends Inclusive de ciclismo Píllese cómo es la vuelta a nuestro país Y creemos en un país que tiene la habilidad Que quiere competir más Y que sueña con los esports Un país que está listo para dar el siguiente paso Somos LVP La organización que lidera los deportes electrónicos en español Como en la mayoría de las cosas Vamos quedaditos Pero hay pequeños esfuerzos por parte de minorías Para propulsar estos nuevos deportes Aunque no consideramos que los esports deberían estar en los olímpicos Como sugieren Creemos que pueden ser considerados como una rama Derivada de los deportes convencionales Puesto que estos también requieren de un entrenamiento Aunque no sea físico Para que estos nuevos deportistas Se desempeñen en un nivel óptimo para estas competencias Además, esta nueva disciplina Cuenta con millones de aficionados alrededor del mundo Inclusive llegan a llenar estadios Como lo ven aquí, 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 aquí o aquí Así como los estados se sienten orgullosos De mostrar a sus deportistas triunfantes Debería existir un apoyo mayor A estos deportistas poco convencionales Ya que en los esports Hay una gran oportunidad para incentivar a los jóvenes E impulsarlos a participar en estas nuevas categorías Bueno, mis digipanas Como lo pudieron ver al principio Yo soy medio malo para estos juegos Entonces me voy a entrenar en la cicla Y le dejo a los esports a los que saben ¿Qué más, mis digipanas? Este pana no juega ni nada a esa cosa Yo sí juego mi dolazo Arrivederci, perdón Sayonara, digipanas No se les olvide seguirnos en YouTube Y en Instagram Salam